Buenos días, mirad en qué paraje nos hemos despertado, esto es idílico, es el río Mosela en estado puro y son las 6 de la mañana, hemos madrugado un poquito ya y nos dirigimos hacia Brem, que no lo pudimos ver ayer vamos a ver donde el meandro hace un giro de 360 grados, casi, porque tampoco lo cierra y ya venimos aquí luego a desayunar porque el desayuno es más tarde entonces dijimos, mira, nos levantamos antes, vamos y así no perdemos el tiempo con lo que íbamos a hacer hoy sí, porque estamos a 10 minutillos en coche del meandro, o sea que no perdemos tiempo en ir y en volver y hay que hacer un pequeño hike de una media hora o algo así, hemos leído que parece ser que está bastante impinado por unos viñedos y tal, así que pues os lo mostraremos y veremos, porque tampoco lo tenemos muy claro, ya que hemos visto en algunos sitios que es muy complicado que da mucho vértigo y tal, y en otros que no se dice nada y que dicen de hecho que es muy sencillo o sea que veremos a ver y daremos nuestra opinión ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Bueno, pues hemos llegado. Estamos aquí súper arriba ya, aunque bueno, se puede continuar más, ¿verdad? Sí, hemos seguido un poquito, o sea, por aquí a ver, pero tampoco se ve mucho más. Aquí hay un banco y aquí tenemos otro, pero este árbol tapa toda la vista. Entonces le voy a dar la razón a Silvia, que no quería continuar subiendo, y abajo se veía un poquito mejor. ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!